El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! ¡Bienvenidos a nuestro Paso a Paso! Aquí estamos como desayuno para muchos, como almuerzo para otros, como postre para otros de los televidentes. Gracias a ustedes que están ahí frente a la pantalla para compartir esta hora con nosotros. Entonces, no sé, pregunto, ¿comieron bien? ¿Han comido bien? ¿Hay algún trastorno? ¿Sus hijos han comido bien? ¿Están comiendo bien? ¿O hay algún trastorno alimenticio? ¿Pensaron la respuesta? ¿La tienen? Porque si es así, pues prepárense porque este programa está para eso, para resolver esas inquietudes. Mónica, ¿qué más? Hola, Leo. Hola a todos. Bienvenidos una vez más. Como dice Leo, como desayuno, como almuerzo, como postre, como merienda para muchos y también para otros como alimento prohibido. Pensaría uno, pero pues quién no querrá ver paso a paso. Y alguna vez recibí un mensaje de una persona que llevaba mucho tiempo buscando bebé y tenía prohibido. Pues ella misma se prohibió vernos porque le daba muy duro el tema de intentar, intentar y pues ver un espacio como este, pues dedicado a lo que nos dedicamos todos los días y no poder hacer su sueño realidad. Un día me dijo que lo había logrado y que se estaba poniendo al día en YouTube. Pero por mucho tiempo fuimos alimento prohibido. Y con gula. Con gula poniéndose al día en todos los capítulos. Esto sí que genera gula. Además, porque hay muchas personas que no dicen, es que yo no tengo hijos, pero ahí me conecto. Sí, sí. Yo pues ya crié los míos, no hubieran existido pues ustedes. Cuando yo tenía los míos chiquitos hubiera sido una cosa muy diferente. Pero bueno, a lo hecho pecho igual no me los pierdo. Lo disfruto. Qué temas tan interesantes, tan bonitos. Y bueno, aquí estamos paso a paso entre todos ustedes y nosotros construyendo una mejor sociedad. Tejiendo hogares. Estaba pensando, Moni, en el caso de mis hijos, si había realmente algún trastorno alimenticio. No sé hasta qué punto deba uno estar atento para determinar qué es un trastorno alimenticio. ¿Dónde empieza un trastorno alimenticio? Porque ellos tienen periodos en los que comen mucho, otros en los que no comen. Hay cosas que no les gustan. Pero a veces uno pasa tranquilo por ahí o a veces se preocupa de más. Incluso detectar dónde está nuestra responsabilidad para evitarlo, sobre todo. Que es lo que queremos, en lo que queremos hacer énfasis hoy. En no tener que llegar a un trastorno, a que nuestros hijos sufran un trastorno de la alimentación. Porque esto es bien complicado. Claro, no solamente afecta la parte física, sino por supuesto la salud mental. Y esto duele, cuesta tiempo. Es difícil de sanar. En muchos casos lleva a la muerte y es un asunto serio al que debemos prestarle atención. Vamos a ver este video que está muy bien hecho. Que es un poco fuerte, pero de esas terapias de choque que a veces necesitamos muchos para entender de qué estamos hablando. Pues ahí está nuestro video con el que nos conectamos desde la emoción. Como solemos decir en Paso a Paso. Si ustedes se identificaron con él, si no quieren ser los protagonistas de ese video, pues muy atentos a este programa, porque hoy vamos a hablar de eso, de la prevención de los desórdenes alimenticios. Pues sí, es tiempo de hablar de esto. Sobre todo el enfoque, como les contaba al comienzo, es muy desde la prevención. Es duro ver esas imágenes, saber que así ocurre. Que no es un montaje, que no es una ficción, que no es una actuación. Sino que pasa y quienes lo padecen sufren un montón, no solamente ellos, sino por supuesto las familias al detectarlo. Que a veces es demasiado tarde, está muy avanzado y cuesta mucho, cuesta mucho sanarse. En una sociedad como la nuestra, cada vez como que más nos va llevando a que esto ocurra sin darnos cuenta, sin hacer conciencia de ello, pues hoy hablamos del tema para que esto no nos ocurra. Aquí está nuestra experta en Paso a Paso, nuestras expertas hoy en Paso a Paso. Hoy en nuestro set contamos con la visita de Dena Succo, expositora, educadora y coach, y además nos acompaña Ana María Sierra, que es psicóloga y que va a ser la vez de mi traductora, que hoy sí, guanta, traductora. Lo dije bien, Dena Succo. 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 Succo, Succo, Succo. Muy bien. Ana María, Dena, bienvenidas, ¿cómo están? Bien, gracias. Welcome. Thank you. Muchas gracias, thank you for having me. You're so welcome. Dena acaba de llegar, se bajó del avión, gracias al túnel, llegó. Ya comprobamos que sí sirve, de otra manera no lo hubiéramos tenido acá. Ella va a estar mañana en un evento súper especial. Miércoles, sí, el miércoles 11 a las seis y media en el tercer piso de la librería panamericana en el Gran Salón. Vamos a estar con Dena en una conferencia que se llama Cómo crear niños y adolescentes seguros de su cuerpo. Es una conferencia que le sirve tanto a los que son papás, mamás, como a quienes trabajan con niños, a quienes tienen algún tipo de relación con niños y a quienes de verdad, yo creo que de alguna manera todos nos relacionamos en algún punto con niños y es algo más como de cultura que todos debemos saber como las herramientas que Dena nos va a dar ese día para saber comportarnos delante de los niños. En un ambiente de tantas dietas y de tantas situaciones alrededor del cuerpo. ¿Quién organiza el evento y cuál fue, de dónde salió la necesidad? Pues parece en Medellín, obvio, pero pues vale la pena mencionar. Pues el evento, llevamos un año trabajando en él. Yo estoy asociada con otra psicóloga que se llama María del Mar Gutiérrez y a partir de nuestro trabajo y nuestro ejercicio clínico con niños y adolescentes Vimos la necesidad de hacer prevención de alguna manera porque siempre nos enfocamos es cuando ya la persona está pues como en un estado más allá, cuando ya está enferma, cuando ya entonces nos enfocamos fue como en este aspecto de la prevención y sale, es de nuestro ejercicio diario en el consultorio. Bueno, ellas muy amablemente nos han obsequiado un pase doble para que entonces entren al Instagram y comenten allí si quieren al final, pues si quieren asistir al final del programa Susi hará el sorteo y se pondrá en contacto con ustedes, pues para comunicarles que han sido los, las o los ganadores y quienes no, pues tengan chance todavía de inscribirse y asistir al evento. Así que muy pendientes, muy atentos y a escribir que es un tema bien interesante. Ahora sí. ¿Quién es Dena? ¿Cómo llegó a estos temas? Tenemos en el programa una sección que se llama La Vida Real, donde hoy no vamos a ahondar mucho, pero sé que toda su experiencia parte de La Vida Real, que conecta y como que hace ver, no somos los únicos, esto de verdad pasa y de dónde ha adquirido como todo este conocimiento. Ok, they want to know who is Dena and how did you start like working with this because of your story and your life and what are you going to? Great question. So I'm an eating disorder survivor and I realized, so through my recovery, through my eating disorder recovery, I started hosting women's empowerment events and I was traveling through the United States doing those events. And as I was hosting these events, I would ask women, I said, where did your body image issues start? And 90% of people had a story from childhood of a parent body shaming them, a teacher making fun of them, a coach saying they need to lose weight. And so I started realizing that a lot of our trauma around our body starts in childhood. Bueno, Dena es sobreviviente de desórdenes alimenticios y en su proceso de recuperación empezó a trabajar con mujeres por todos los Estados Unidos y empezó a cuestionarles y a preguntarles como de dónde venían sus desórdenes alimenticios y qué había pasado. Y el 90% de ellas dicen que todo esto empezó en su niñez, en la manera en que los criaron, en la manera pues como se relacionaban muchas veces con su familia. Entonces de ahí nace como las ganas de Dena de trabajar con la prevención desde la infancia. Esto es para ti, ¿cómo ustedes contactan con Dena? ¿Cómo la conocen? ¿Por qué específicamente pensar en ella para un evento de estos? Y vuelvo y repito, en Medellín, entonces bien fuerte este tema cultural y ya vamos a ahondar en hecho. Ok. Hace un poquito más de un año me contacté con Dena porque empiezo a seguir en redes sociales, personas que trabajan con el tema de la imagen corporal, de la prevención de desórdenes alimenticios. Y me encantaron sus frases, pues como lo que publicaba y dije pues le voy a escribir para pedirle permiso para traducir sus frases. Simplemente era eso como dije voy a tratar desde mi postura como psicóloga poder hacer algo trayendo el mensaje de Dena. Y empezamos a hablar y me dijo como pues hagamos algo en Medellín que sé que es una ciudad que tiene una historia muy pesada por muchas cosas y que es una ciudad en la que hay muchas cirugías plásticas. Donde hay muchas personas que se esfuerzan por verse bien y no se sienten tan bien. Entonces le dije listo déjame yo empiezo a averiguar, averiguar, averiguar y ha sido un año de mucho trabajo de las dos pero ha sido muy chévere. ¿Qué hacer Ana María como psicóloga y Ana como especialista para educar a nuestros hijos sin esos trastornos, con la autoestima que queremos que tengan cuando estamos bombardeados también por los medios de comunicación, por la publicidad, por las redes sociales, de esos mensajes y esos modelos de belleza tan estilizados que nos venden y nos entra por los ojos todo el tiempo? ¿Es posible cambiar eso que estamos viendo todo el tiempo? Okay, how should we raise body confident kids, like knowing that there's media all over the place and there are always messages coming through our eyes and all our senses? So how do we do for them to feel good with their bodies? Right, right. I mean, it's a lot. You're right. Media is, it's so much. You know, there's a lot of things. There's a lot of easy things that parents can do. I think the first one is the way we talk about our own bodies, is making sure that we speak kindly about all bodies and that we are not body shaming or fat shaming people. And that we're also, when we compliment children, that we compliment them based on their skills and their abilities and who they are on the inside and not on the outside. Because we need children to know that they are valued and loved for who they are on the inside and that appearance shouldn't matter. Sorry, that was a lot. I'll try to do that. She's doing a great job. Okay, Dana nos dice que lo, pues hay muchas cosas para hacer al respecto para que nuestros hijos, para que nuestros niños les llegue el mensaje como acorde y no el equivocado. Bueno, primero es tratar de no hablar mal del cuerpo de nadie. Todos somos distintos y eso hay que respetarlo. Entonces, no estar pendientes todo el tiempo del físico, de la persona que viene ahí o que nos acompaña, sino resaltar otro tipo de cualidades. Y segundo, cada vez que felicitemos o les hagamos como algún tipo de observación a nuestros hijos, que no lo hagamos desde lo físico, sino por lo que tienen adentro, por sus sentimientos, por sus capacidades y las buenas cosas que tienen y no desde lo físico. Es eso. Frente a esto que Dana se encontró, de que la mayoría de los desórdenes estaban originados en la infancia, claro, sin una justa causa, pues los papás hacían ahí lo mejor que podían, desconocimiento tal vez, fue también la causa de su desorden, su infancia, la manera en la que la educaron. ¿Y era un desordenador? ¿Es que fue lo que tu padres me dijo que era algo físico? Sí, creo que hay muchas cosas. Creo que era el medio, creo que era mi padres, creo que era la escuela y los bullies, pero creo que es, no sé si hay una palabra en la que en los estados, pero en los estados se dice la perfecta storm. All de estas cosas suceden y se creó un desordenador. But the way I was raised did not help, you know, I think that if I was given the tools when I was young and I knew that I didn't, you know, have to look a certain way for the rest of my life, I think it would have set me on a different path, for sure. Dana dice que fueron muchas cosas las que se juntaron para hacer como la tormenta perfecta para caer en un desorden alimenticio. Tanto la manera en que fue criada como la tecnología, las redes sociales y también desde el colegio los niños que le hacían bullying o matoneo y todo se juntó para que ella desarrollara un desorden alimenticio. Pero, y también pues, también ha sido como, dice que sí, que definitivamente su crianza fue fundamental en esto. Yo no sé si sería el caso de Dana, con los padres de Dana, pero muchas veces nosotros, como lo acabo de hacerlo yo, le echamos la culpa a lo de afuera, a los medios, a la red, pero nosotros mismos, nos vemos nuestro cuerpo, ah, como estoy de gordo, tengo esta arruga, eso incide también mucho en esa educación. Incluso al referirnos a los demás, así, ah, mira esta tan gorda, mira esta tan bonita. Como está de acabar. Como se acabó. Como está de acabar. Ahí viene la gordita, ahí viene el cabito. Sí. Sí, entonces, has it, like, been, did it, like, touch you in a way that, because of our, the parents always talk to the kids, like, in front of the kids, like, I'm so fat, I'm ugly right now. Oh, yes, oh my gosh, all the time, yeah. And so, you know, it's, it's interesting, because when you're, of course, when you're pinching yourself, you're saying, oh, my skin, or all this, in front of children, they see that and they think, oh, well, my parents won't like me if I look like that. So I need to try everything I can to not look like that. And so, you know, just, if you want to translate that, but I have something else I want to add. Hay algo que Deina siempre rescata y es que la manera como hablamos de nuestro cuerpo y de los demás influye mucho porque los niños quieren, quieren ser aceptados y amados y si empieza una mamá, un papá, un adulto cercano, todos los días o cada dos días a decir, tengo un gordito, tengo una mancha, no me gusta el pelo, el niño va a tratar de no ser esa persona con gordito o con la mancha para ser aceptado y querido. Entonces, es que nos tenemos que fijar claramente todos los días como hablamos delante de nuestros niños. Yeah, and just to say, going back, you know, why it's so important for parents is because we're going to get bullied. Kids are going to get made fun of, you know, this, we're going to see media that's, you know, showing an ideal body. But if the parents can have those tools in the home, when a child gets bullied or when they see the media, it doesn't affect them so much. And so it's a kind of about creating, like, I always say, like a self-love armor around children so that when they go out into the world, the real world isn't so painful. Más allá, o sea, las redes sociales, el medio, las críticas siempre van a estar, el bullying siempre va a estar. Pero si fortalecemos a nuestros niños, lo que ella llama como una armadura de imagen corporal, si los fortalecemos como para que crean tanto en ellos mismos y se quieran a sí mismos, cuando el momento de estas críticas lleguen van a estar tan fortalecidos que van a saber... Preparados para afrontar eso. Exactamente. Muy bien, seguimos hablando de este tema, de estos desórdenes alimenticios de los que muchos niños son víctimas y los que hoy queremos evitar que muchos lo sean. Nos vamos a ir al corte rápidamente con una de las frases que ha traducido aquí Ana de Edena, por supuesto, quien se roba hoy toda nuestra atención con su conocimiento y pues nos sentimos muy privilegiados de poderla tener en Medellín y aquí en Paso a Paso. Aquí está la frase, vamos al corte y ya volvemos. Nuestra frase dice, es muy importante que los niños escuchen, está bien si no le agradas a alguien, aún así eres una buena persona. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¿Qué delicioso está rico? Es como que no se le vaya a caer. ¡Qué delicia! ¡Qué delicioso! ¡Oh! ¡Qué ricura! ¡Qué delicioso! Inti está en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso ahí disfrutando su brócoli. Ustedes pueden también enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv A propósito del video y de esta nueva era en la que vivimos, donde está de moda lo fitness, lo saludable, donde las mamás a veces nos preocupamos en exceso por el tema de la alimentación y caemos en la restricción de ciertos alimentos, entonces no al dulce, entonces no a los fritos, y esto no lo comes y esto no lo pruebas. ¿Cuáles son las consecuencias de hacerlo? ¿Cuáles son las consecuencias de restricting a child's food? Sí, así que, con todo restricción, hay un igual o mayor binge. Así que, cuando nos restricciones, tenemos que hacer niños para hacer problemas de salud. Tenemos que hacer niños para hacer problemas de salud, o para comer en privado, o para comer comida en un amigo de casa, pero no comer en frente de la familia. Bueno, hay algo que Dina siempre rescata, y es que restringir a los niños puede, lo más probable es que cause en los niños, pues como tantos grados de ansiedad frente a la comida, que lo que hacen es que empiezan a hacer atracón, a comer al escondido, y a ponerse ansiosos frente a la comida. Entonces, lo que los niños normalmente harían, después de restringirlos en casa, es ir donde el amiguito, pedir la comida que nunca le dan en casa, o si le ofrecen algo que no come, comer desaforadamente, y ahí llegamos y caemos en la clasificación de que hay buenas y malas comidas. Y lo que se trata es de neutralizar, de que estos términos no estén en el panorama, sino que sepamos que simplemente debemos alimentarnos, y mientras sepamos alimentarnos sin esa ansiedad que causa la restricción, el niño no va a desarrollar ningún tipo de desorden alimenticio por la restricción. Pero entonces no hay alimentos ni buenos ni malos. There are no good or bad foods. That's the goal. That's the goal. You know, we're born intuitive eaters, and we're born going, you know, we stop eating when we're full, and we cry when we're hungry. And so the goal is to get back in touch with that. Do we want to be eating red dye number 40, and high fructose corn syrup? No, we don't want those as everyday foods, but at the same time, you know, we want children to be able to regulate and, you know, have control of their own hunger and stay in touch with that. And that really comes from, you know, red dye number 40 is not going to kill you if you eat it once in a while. You know, these things are okay in moderation, as is everything. Biológicamente estamos preparados para asumir la comida que tengamos que asumir mientras tengamos hambre y para sentir que tenemos saciedad. Entonces, de lo que se trata no es de clasificar las comidas, sino de saber que todo en un momento específico y en unas cantidades normales, hasta que nuestro organismo no lo permita, está bien. No es que nos vamos a alimentar todo el tiempo de mecato, de comida muy poco nutritiva, sino saber que hay momentos para todo. Y tenemos momentos para comernos un postre delicioso y tenemos momentos para alimentarnos bien porque necesitamos tener energía en nuestro diario vivir. Pero entonces, ¿estará bien? ¿El momento será necesario? ¿O bueno, poner a un niño a dieta? ¿Es bueno para poner a niño a dieta? Yo creo que absolutamente no. I mean, honestly, unless a doctor dice que el niño a dieta... I mean, I'm not... If a doctor is telling you to do something, do it. Pero, en el mismo tiempo, I think we have to really take into account how our brains work and how biology works. And when we say that you should go on a diet, our brain immediately thinks that we're restricting and we want to binge. That's why the second people go on a diet, they crave ice cream and cookies and high-fat foods. And so, I think it should be more about getting children to move their bodies, getting children, you know, letting children know that the food is never going to end and so they can always have that cake the next day if they want it. And really, intuitive eating and movement should really be more of the focus. Well, Dana dice que si... Pues lo primero que tiene en cuenta es que si alguien... Por... Por... ¿Cómo se dice? Supervisión médica está bajo una dieta de algún niño. Obviamente, no es que la gente vaya a hacer lo que ella dice y que ella diga que no. Sino que cuando hacemos que un niño sí necesitar una dieta... o teniendo una dieta para bajar de peso, que no es lo ideal, empieza... Empieza... El cerebro ahí mismo dice estoy en restricción y ahí mismo llega la... Se genera el pastor, ¿no? Empieza a tener... La persona empieza a tener ansiedad y eso es lo que causa el atracón. Casi siempre después de terminar una dieta o cuando se rompe una dieta, las personas lo primero que hacen es ir a comerse todo lo que no había. Entonces, es decirle a los niños que está bien, que la comida está ahí, la comida no se va a ir ni se va a acabar. Simplemente, si tienes ganas de esto, hoy cómetelo y si no, mañana va a estar ahí igual. Tomar la alimentación con tranquilidad. ¿Qué podemos hacer permanentemente en nuestras casas, en nuestros hogares, para que los niños se sientan queridos más allá de su cuerpo? Más allá de resaltar las cualidades de lo que ya hablamos, qué hábitos o cómo podemos instaurar ese sentimiento en ellos. Okay. How can we do daily at home for kids to feel love because of what they are and not because of what they look like? Oh, I love that. That's a good question. You know, it's about the way we talk about ourselves. You know, are you speaking lovingly about yourself? Are you speaking lovingly about your child's body? You know, are you, how are you complimenting your child? Again, going back to that. And also, if you're dieting, you know, there's a lot of parents on diets. Refrain from talking about dieting in front of a child and refrain from diet talk. You know, try to eat regular meals with the family. You know, I think a lot of us have memories of, you know, you're eating spaghetti or whatever it is you're eating for dinner or steak, and one parent is eating a salad or vegetables. And I think that still sends the message that the spaghetti is wrong. And so it's about, you know, trying your hardest to set the example at home. Okay. Hablarle a nuestros hijos positivamente y resaltar sus cualidades desde sus capacidades y las cosas que pueden hacer bien, más no desde lo físico, es fundamental. Lo otro es que siempre, en casi todas las casas, tenemos un recuerdo de una mamá, un papá, un hermano mayor haciendo una dieta mientras nosotros comemos nuestra comida favorita, que pueden ser unos espaguetis, una carne. Tenemos el recuerdo de alguien comiéndose una ensalada porque está a dieta. Entonces, evitar como ese tipo de situaciones con los niños, porque muchas veces no logran entender qué es lo que está pasando. Y, como decíamos ahorita, tiene un efecto pues como contraproducente a largo plazo o a mediano plazo también. Entonces, siempre resaltar las cosas positivas que nuestros niños y nuestros adolescentes tienen. A propósito... Oh, sorry, can I add one more thing? And I think, too, is removing the shame. I think knowing that most people have something they don't like about their bodies. And just knowing that. And that, you know, if we can open up, if you can have conversations with friends, if you can start opening up the dialogue with people around you, so no one thinks they're the only person that hates their belly or they're the only person with acne, if we can start having this dialogue, more people will start going, body hair's okay, acne's okay, weight is okay, because we're not alone. Es importante poder quitarnos la vergüenza acerca de nuestro cuerpo o de las cosas que no nos gustan de nuestro cuerpo. Y es clave poder hablar con nuestros amigos. No me gusta tal cosa que tengo físicamente porque así entre amigos y entre familia o entre personas cercanas pueden ir dándose cuenta que todos tenemos algo que no nos gusta y que está bien, que no somos perfectos ni tenemos que ser como nadie. Simplemente está bien sentirse un poquito mal con algo, pero expresarlo quita mucha carga. Pero de acuerdo a su experiencia, ¿cómo sienten que se perciben los niños ahora? ¿Ellos se perciben bien? ¿Son conscientes de su figura? ¿O somos los adultos los que estamos señalando estás muy gordo o estás muy flaco, te ves muy enfermo? ¿Los niños se sienten que son malos o se sienten que se sienten de su imágenes? ¿O son los adultos los que ponen la malo en ellos? I mean, the adults put the shame on them, but by now kids have the shame. You know, I think it's, that's like the, which came first, the chicken or the egg? We're beyond that now, it's already hatched. But yes, I mean, it definitely, the message, the message starts, you know, when children are born. You know, the message starts with what color do girls get and what color do boys get and are boys in sports and girls are playing with princesses. So, again, how we're setting children up at the very beginning plays a huge role in how they view their bodies later on. Los adultos tenemos claramente pues una influencia enorme en lo que un niño percibe de su propio cuerpo y Deina dice que es, que ves primero, pues que los niños ya están contaminados con esta información, pero es como preguntar si es como quién vino primero, la gallina o el huevo. Entonces, pero que igual tenemos que ser conscientes de que estos niños están creciendo en un medio difícil con respecto a su corporalidad y los padres están siendo grandes influyentes en esto. A propósito de eso, de la influencia de los padres, claro, hoy nos estamos centrando en cómo como padres podemos prevenir esos desórdenes en los niños, pero muchos estarán viendo el programa y descubriendo o aceptando que tienen como adultos un desorden. Hay que empezar por sanarlo ellos mismos antes de enfrentarse a la prevención de los niños y cómo, digamos, llenar todo ese tiempo que ha pasado en ellos dándole el ejemplo contrario a los niños. Dudi, like, maybe some adults are looking at the TV show right now and they might be thinking like, I have an eating disorder and I'm just realizing it. So, how do, how do that kind of people work with the kids since they have been working the wrong way since forever? Right. So, first of all, to anyone watching with an eating disorder, my heart goes out to you. You're not alone. you know, unfortunately, so many people have eating disorders, but you are, you are not alone. I think the first, the biggest thing is learning about diet culture is educating about the world and society and the reason that you got your eating disorder. You know, what in society was telling you that you need to be smaller? and it's kind of unpacking that because when we can start to heal our own stuff, children will pick up on it and children will kind of heal in part because we're doing the work. And so, you know, I know that for a lot of people it feels very scary, but help is out there. You know, help is out there. You just start looking for diet culture, you look for communities, you look for a therapist and you, you should plug yourself too. You should absolutely plug yourself. Well, Edina dice que es sumamente importante, si alguien la está viendo en este momento, que sepan que las personas con desorden alimenticio no están solos, que hay ayuda afuera, que se puede buscar ayuda y no es nada de que avergonzarse, no hay de que avergonzarse, simplemente dar un paso adelante y decir, necesito ayuda y de esa manera empezar a sanar muchas cosas que han pasado para llegar a ese desorden y durante ese desorden y en el momento en el que el adulto se empieza a sanar, el niño siente como ese ese cambio y se va enganchando con el adulto para también aprender a su ritmo de lo que está pasando. Entonces, para ella igual lo más importante es saber que las personas que están sufriendo o han sufrido algún desorden alimenticio no están solos. Acabo de ver el tatuaje de Edina. Love this body. Love this body. Yes. Ama este cuerpo. Yes. I have, through my recovery, I got a lot of tattoos so I'm kind of like a poem, a really bad poem. Tiene muchos tatuajes que se hizo durante su recuperación. Ok. Ahora hablábamos de no restringir alimentos y de las consecuencias, pero ¿cuál es el límite? ¿Dónde los papás tenemos que entrar a decir, no más dulce, de verdad, ¿ya lo has probado suficiente? Tampoco. Como decimos nosotros, ni tanto que tiene al santo ni tampoco que no lo al hombre. No, 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 restricting is not fine but like when a kid starts eating candies and candies and candies not like, when do you say stop for a little while because you have eaten too much? Yeah. So again, I think we need to look at is the child actually eating too much or is it your own fears and insecurities? And so that's where I don't want to say, okay, well if a child eats too much candy, do this and this and this because I'm not there, I don't know how much they're eating and, you know, at the end of the day is, you know, is it two pieces of candy? What is a lot for that parent? Because for so many parents, a lot is more than two bites or asking for seconds and so again, I would say, you know, as we slowly take off the restriction that need for filling up because they never know when it's going to end, we'll slowly go away. Bueno, primero, hay que saber qué es mucho para la mamá que está o para el cuidador que está pendiente de no más, cuidado, llevas cuatro, llevas dos, pero qué es mucho. Si mucho es un dulce, si mucho son cuatro dulces, no sabemos. Entonces, Dena dice que no sabría decir como en qué momento parar, sino más bien saber que el niño puede autorregularse de alguna manera y si igual para una mamá no está bien, pues Dena dice que no es ella la persona indicada para decir hasta dónde puede comer un hijo que no sabemos de quién es, pero básicamente es saber medir por lo que el niño es y no por lo que la mamá piensa que es la comida que se está comiendo. Lo que está claro entonces es que eso que nos han vendido de que si los niños comen dulces entonces van a morir y van a engordar y no van a pensar y no van a ser inteligentes y no, los dulces. I think I know what she's saying. They're always telling us that kids cannot have sugar and they're going to die because of it and they're going to get sick. So what do you think about those things? I mean, I don't agree. I absolutely don't agree. I think again but it's the same thing it's like, that's bad. That's this and what happens is when we say that food is bad, we end up saying we are bad. We are bad for eating it. We're just being humans. I understand that we don't want children eating sugar all the time but when we say that they can't have it at all, they're going to eat it in secret. They're going to eat it at a friend's house. They're going to eat it behind your back and that turns into binge behavior which can turn into an eating disorder. De cierta manera, Ana, yo siento que uno como adulto también ya puede elegir qué le gusta y qué no justamente porque ha probado todo lo anterior, ¿cierto? Si a uno le restringen pues tarde o temprano va a ir a querer probar para poder tomar una decisión y pues como ha habido tantos años de ausencia o tantas restricciones pues lo normal es que uno se quiera quedar y desatrasarse más o menos, ¿cierto? Y ahí vienen entonces los famosos atracones. De nuevo vamos al corte, una pausa corta con otra de esas frases de Dena que nos hablaba Ana fueron las que la marcaron al comienzo y esperamos que suceda lo mismo con nuestra audiencia. Una pausa con dulcecito. Nuestra frase dice los niños no deciden simplemente odiar sus cuerpos, la sociedad les enseña a hacerlo. Ya volvemos, a pasos. Estás viendo Paso a Paso Nicolás y Valentina están hoy en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes, citas pequeñitas a pasoapasopasos.arroba.telemedellin.tv Hoy hablamos de desórdenes alimenticios y quería preguntar precisamente eso, ¿cuáles son esos desórdenes a los que están más expuestos los niños hoy en día? Which are the most common eating disorders kids are exposed to right now? That's a good question. I mean, I think it varies. I think it's starting, restriction, I think it's starting. You know, we have, eating disorders are running the gamut now, so we have binge eating disorder, we have anorexia, we have bulimia, and then we have, you know, all of these others that kind of are outliers. I don't, I'm going to be honest, I don't know the exact one that's on the rise, but they're all starting with restriction. Bueno. Los desórdenes alimenticios todos vienen de la restricción, de alguna manera, de la manera en que restringimos los alimentos, y Dana no está muy clara en cuál será como el que está más, más arriba del top, pero dice que claramente la restricción lleva a trastornos por atracón, bulimia, anorexia, y otros que se han ido, que se han ido, que han ido surgiendo a través de, como de la tecnología y de muchas otras cosas también. Ella dice finalmente que todo parte de la restricción, ¿cierto? ¿Qué pasa en el caso contrario? Cuando, entonces, hacemos mil estrategias para que se coman todo el plato así no quieran. ¿Qué pasa si no restricas el matrimonio, pero haces la oposición? ¿Tú intentas hacer todo para que los niños y todos los niños y todos los niños en la casa, todo el mundo ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Cuando la comida está de manera legal, por así decirlo, en nuestras casas, los niños tienen la opción de escoger y de decir, quiero un sándwich o quiero una galleta, y no estar pensando con esa ansiedad de, me voy a empacar todo lo que hay porque llega mi mamá o por cualquier cosa, y es mucho más sano para ellos porque realmente comen con hambre, no con ansiedad, ni con temor de que alguien los vea o los regañe. Entonces, tener la carta abierta es la mejor opción para que nuestros niños no se pongan ansiosos frente a la comida. Y no quiero añadir, quiero decir, lo que haces todo, su hija todo lo que les da No es de una manera desbordada decirle a todos que sí, sino más bien pensar por qué decimos que no, desde dónde es ese no, si es desde el miedo a engordar, o si es desde el miedo a la figura, o si realmente es porque no, son las 7 de la noche, si le doy tantos chocolates no va a dormir, eso le haría mal. Pero yo no voy a dormir, yo, entonces es pensar desde realmente algo que sea coherente, exacto, no desde el temor por una apariencia. Pues recuerden que ustedes pueden estar también en esta charla, cómo criar niños y adolescentes seguros de su cuerpo, que será este miércoles 11 de septiembre a las 6 y 30 de la tarde en el Gran Salón de la Librería Panamericana. Lo pueden hacer inscribiéndose en nuestro Instagram, ahí aparecerá la imagen y se hará el sorteo entre quienes se inscriban en esta publicación. La próxima semana también entregaremos el concurso para asistir al taller que estará dictando Virginia Bleystein sobre educación viva, y para este concurso estamos esperando las grandes citas pequeñitas, es una invitada argentina que no podemos perdernos, es un tema tan importante como ese de que los niños aprenden haciendo, que aprendemos mientras pasa la vida, y pues vale mucho la pena que se inscriban, que tienen que hacer nada, mandar una grande cita pequeñita a nuestro correo, paso a paso arroba telemedellín punto tv. Este evento de Dena tendrá traducción simultánea. Es una traducción simultánea para el que quiera o escucharlo en español, o el que quiera en inglés simplemente no se pone los audífonos. Los audífonos, muy bien, todos los juguetes incluidos. En esta cultura, ahora que sobre todo en Medellín, que somos además la capital fitness, se ha vuelto súper de moda, también tienen mucho que ver las redes sociales, eso de que el que peca y reza empata. Entonces comemos y salimos. A dejar los pecados en la cancha. Esa es otra de las frases célebres de Dena. No hay que salir a trotar para comer postre, tranquilos, para nada. Ni hay que comer postre para salir a trotar el doble. Es claro que, como hemos venido diciendo, comamos lo que nuestro cuerpo pide intuitivamente. No por atracón ni por el deseo de, hoy es sábado, cheat meal, comida, no. Hagamos lo que nuestro cuerpo nos dice, que el cuerpo es sabio. Mi cuerpo todo el día me diría cosas no tan sabias. La música está callada, me voy a comer tranquilo. No problemes. ¿A ella le pasó eso? De salir, hacer ejercicio. You used to have, like, you went to run after having some food all the time, right? Oh, my gosh. I would run, I don't know in kilometers, but miles. I would run, like, five miles a day. I would work out on the elliptical for an hour. I would do, I related food with punishment. You know, if you eat, you have to exercise. And it's, that's not the relationship we should have with food. But yes, absolutely. I mean, I would avoid friends, I would avoid relationships because I had to go to the gym. Deina estuvo mucho tiempo creyendo que su manera de castigarse por haber comido era haciendo ejercicio. Entonces, de esa manera empezó en un momento a evadir relaciones sociales, relaciones amorosas, tiempo con su familia, con sus amigos, porque solamente era trotar y trotar y trotar y hacer la banda y hacer ejercicio todo el tiempo. Lo ideal es evitar estos desórdenes, pero si ya están, ¿cómo se sale de ahí? ¿Cómo lo lograste? How do you survive to your eating disorder? Because once you're there, what should we do? Yeah. I'm going to be honest. It takes work. It takes work. It takes wanting to get better. I think a lot of people are wrapped up in their eating disorder and are not ready for help or to change, I got to, you know, my rock bottom. You know, I hit a point where I said, this is not sustainable anymore. I can't, I can't keep doing this. I'm not happy and, and, you know, I'm never, my body is never going to be perfect and I have to start accepting it or I'm going to die. ¿Cuándo es el tiempo? Llegó un punto en el que era insostenible tener como ese estilo de vida y llegó y tocó fondo y dijo, pues necesito salir de esto porque no se puede vivir así, es imposible. Entonces, en ese momento busco ayuda, pero siempre vamos a tener un tiempo, cada uno tiene tiempos distintos, entonces, se trata es de que las personas busquen ayuda cuando sientan que es su tiempo de hacerlo. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Qué debe alertarnos a nosotros como padres ante un trastorno de nuestros hijos? Which would be like the ideal time to ask for help once you have an eating disorder? Now, now, any time, any time that feels safe and good for you, you know, there's 800 numbers, there's phone numbers you can call if a family member is not safe, you know, share it with a friend if you just don't feel good about yourself, open up, don't hold onto this stuff on your own, don't hold it inside, find someone that you can open up to. El momento es ahora. El momento es ahora, entonces. Pero siempre que sientas que vas a estar como cómodo, buscando ayuda y que estés a salvo, pero no dejar transcurrir tiempo mientras se pueda hacer algo. Siempre va a haber alguien y siempre va a haber... ¿Cuáles son los signos de alarma de nuestros hijos? ¿Cómo comienzan? Like, when it is starting. Yeah. Well, this is interesting. I was going to say this earlier. So, some of the alarm signs are normal eating behavior in today's society. You know, saying, oh, I can't have the donut because I didn't go to the gym. Or, I feel fat, I don't like my body, so I'm going to go work out. Or, I'm not going to eat because, you know, I ate a big breakfast earlier and I don't deserve food. You know, these are eating disorder warning signs that are also normal behavior. And so, that's what I'm going to be talking about at the event. I'm really going to be breaking down, you know, what actually is normalized and what really is unhealthy behavior. Bueno, hemos normalizado muchas conductas que son alarmas de un desorden alimenticio. Entonces, ver que nuestros hijos o las personas cercanas a nosotros empiezan a decir, tuve un desayuno enorme, me voy a ir a trotar. O, ya comí suficiente cuando ya es hora de otra comida. O, que todo el tiempo estén pensando en, no voy a comer esto porque estoy gordo, no voy a comer esto porque no fui al gimnasio. Todo eso son alarmas de un posible desorden alimenticio. Y eso es verdad, hemos normalizado un montón. Y eso es lo que están recibiendo los hijos, ¿cierto? Hemos normalizado el hecho de comer siempre lechuga o comer muy poquito o irnos a ejercitar inmediatamente comemos. O después de un fin de semana el lunes es mañana de gimnasio. Entonces, esas son las alarmas. ¿Cuál es? Sorry, I just, you know, I just want to say that the goal is to raise the next generation to love themselves so that they don't go through the same things that we all, that all of us adults share of we don't like something about ourselves. We don't think we're good enough. So, at the end of the day, if we can raise children soaked in love and acceptance, you know, they will grow up knowing that they're better than, or not better, but that they don't need to change to be loved. La meta es poder crear niños tan seguros de sí mismos que puedan tener en el futuro relaciones sanas sabiendo que están bien con su cuerpo y con su imagen corporal. evitar que pase con la generación que viene, que pase lo mismo que pasó con nosotros, que todo el tiempo nos estaban diciendo que algo andaba mal con nuestro cuerpo y que no nos sentíamos bien con él. Entonces, es tratar de crear esa conciencia para hacer todo lo contrario y crear niños muy seguros de lo que son. Bueno, pues si quieren ahondar en este tema, tienen 10 segundos para comentar en nuestro Instagram antes de que Susi cierre y haga el sorteo. No, no, no. Ahora va. No, no, no. No, no, no. Nos sentimos absolutamente privilegiados. Insisto, nuevamente gracias al túnel habría sido imposible. Dana no hubiera llegado. Dana, thanks for being with us. Muchas gracias. Thank you so, so, so much. Thank you. Ok, ya los que quieran asistir y no ganen la boleta, todavía hay cupos disponibles, van a encontrar entonces en nuestra página de Instagram la información de dónde pueden adquirirlos y nada, por allá se encontrarán ahondando estos temas tan importantes, si no es sus hijos serán ustedes mismos los que necesiten de esta información. ¡A comer! ¡Chao! ¡Chao!